Hola, les saludo con gusto y sean todos bienvenidos a este nuevo ejercicio de diálogo sobre los temas que interesan a la radio y a sus radioescuchas. Nuestra ciudad es un gran mosaico cultural, social y político en donde conviven las más diversas formas de ser y expresarse. Sin embargo, lo que subyace en todo momento es el interés por buscar solución a los temas más relevantes que nos ocupan como sociedad. La Asociación de Radio del Valle de México convocó a los alcaldes de la Ciudad de México a que presentaran con total apertura sus propuestas de trabajo y el compromiso que han adquirido con los habitantes de sus respectivas demarcaciones. Obviamente para trabajar unidos como sociedad y gobierno. Escucharemos la voz y el pensamiento de quienes fueron elegidos por la ciudadanía para atender y resolver los problemas más cercanos a cada persona. Aquellos que se refieren al lugar donde viven, a donde vivimos todos, a este lugar que habitamos que es la Ciudad de México. A todos quienes participan en este foro de alcaldes, nuestro agradecimiento más profundo. Les pedimos estar atentos y en contacto a través de arvm.mx para conocer los días y horarios que este programa estará disponible a través de algunas estaciones que integran la Asociación de Radio del Valle de México, ya sea a través de su frecuencia o de sus distintas plataformas digitales. En esta ocasión, contamos con la participación de Alfa Eliana González, alcaldesa de Tlalpan. Sean todos ustedes bienvenidos. Alcaldía Tlalpan. Localizada en la zona sur de la Ciudad de México, la Alcaldía Tlalpan tiene una extensión total de 312 kilómetros cuadrados, siendo la más extensa de la ciudad. El total de habitantes de la alcaldía es de 700 mil habitantes, los cuales habitan sus 125 colonias, 10 pueblos, 7 barrios y un parque nacional. Más del 80% de su territorio es suelo de conservación ecológica y cuenta con una importante infraestructura de servicios urbanos que permiten la convivencia familiar y el desarrollo de relevantes zonas comerciales. Además, Tlalpan posee un importante inventario de monumentos artísticos y culturales, lo que la convierte en un sitio de referencia para el turismo. La alcaldesa de Tlalpan es Alfa Eliana González Magallanes, quien tiene la licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Coahuila. En la Universidad Nacional Autónoma de México cursó la especialidad en Derecho Electoral y se graduó con honores de la maestría en Derecho. Cuenta además con una maestría en Administración Pública por la Universidad Anáhuac. Ha colaborado en la Administración Pública y ha sido diputada federal. En 2021 fue electa alcaldesa de Tlalpan por la Alianza Va por México, integrada por los partidos de Acción Nacional de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional. Alcaldesa, gracias por recibirnos. A nombre de la Acción de Radio del Valle de México, agradecemos tu tiempo y tu espacio. Muchísimas gracias a ustedes por este espacio que nos permite acercarnos más a toda la ciudad. Cuéntanos, ¿quién es Alfa Eliana? Eliana. Lo dije bien, Alfa Eliana González. ¿Quién es? ¿Qué historia? Bueno, pues creo que soy una mujer como muchas, una mujer que viene de una familia que ha trabajado toda su vida, una familia que, bueno, una familia dedicada un poco a la salud, ¿sabes? Mi papá es médico, mi mamá es enfermera, pero una familia muy trabajadora, un matriarcado, un matriarcado allá. Para mí ha sido muy importante con la figura materna y mi abuela, como lo fue para mi mamá y su madre. Estudié Derecho, tuve la oportunidad, nací en Saldillo, Coahuila, estudié allá toda mi profesión hasta la licenciatura. Tuve la oportunidad de estudiar ahí en la Universidad Autónoma de Coahuila, la Facultad de Jurisprudencia, de ingresar a las filas ahí, también, bueno, de ser alumna de la Facultad, ingresé de ahí en la Facultad, y militante del PRD desde los 15 años, desde los 15 años. Una cosa un poco rara también decirte esto en un estado hegemónicamente preista, históricamente preista, pero pues con una formación social muy importante. Te comentaba esto de que mi papá es médico y mi mamá es enfermera, porque esto ha sido muy importante en mi vida. A mí me ha marcado, a pesar de que yo estudié Derecho, no fui por el tema de la salud, sí al tema de lo social. El tema de lo social, cuando concluyo mi carrera, me gradué en septiembre, para el mes de marzo de 2004, yo ya estoy viviendo en el Distrito Federal entonces, y pues como muchos vine a buscar aquí oportunidades, a crecer, a estudiar. Vine a buscar, te voy a decir la principal razón que me trajo, ingresar a la UNAM. Ese era mi principal reto, ingresar a la UNAM. Lo demás también era como importante, pero poder ingresar ahí y lo logré. Estudié una especialidad en Derecho Electoral en la UNAM, y estudié una maestría en Derecho Electoral en la UNAM. Y bueno, posteriormente estudié una maestría en Administración Pública. Y bueno, soy mamá de una hija de, bueno, soy mamá de María Sabina, que tiene cuatro años, se acaba de cumplir con cuatro años. Por eso te decía que soy, pues como muchas mujeres que estudian, trabajan, mientras estudiaba también trabajaba, o estaba en el partido haciendo, no muy consciente de que lo que hacía ya era política, sino para mí era más también un tema de un trabajo. Pero me involucré desde entonces en el PRD, y en el partido en el que sigo afiliada. Bueno, fui diputada federal, fui directora general de regularización territorial en el gobierno de la Ciudad de México, con el doctor Mancera, de 2015 a 2018, y fui candidata a la Alcaldía de Porto de Alpan en el 2018, y perdí. Y después de eso, no sé si se puede decir afortunadamente perdí, pero me permitió estar con mi hija que acaba de nacer, mi hija nació en 2017, en diciembre, entonces, pues para mí fue una gran experiencia la campaña, pero principalmente también de conocer una alianza donde ya fuimos con el PAN en el 2018, y en aquel momento con Movimiento Ciudadano, pues me permitió recorrer la alcaldía, conocer más a fondo sus necesidades, aunque ya había venido trabajando aquí en Tlalpan desde el 2013. Bueno, todo esto, no estoy tratando de platicar de tantos años, tengo 40 años, tengo 40 años, entonces, no están dos años en que esté en estos ministerios, y pues bueno, fui candidata en esta elección nuevamente, pero ahora con una alianza histórica, en donde no aumentamos el PAN y el PRD juntos, pero ahora con el PRI. Y esta alianza histórica, para mí me marcaba en todos los sentidos, pero además, pues nos permitió llegar, pues ahora a estar como titular en la alcaldía. Me gusta estudiar, me gusta prepararme, me gusta asumir mis tareas con responsabilidad. Disfruto mucho lo que hago, disfruto mucho el poder tener cercanía con la gente. Creo que es, además, bueno, de que aprendí también ahora con la pandemia, sobre el tema de las labores domésticas, de verdad que es lo más pesado que puede haber, incluso te puedo decir que es más pesado que estar aquí, en una oficina, porque a veces las mujeres tenemos que combinar esas tareas, muchas veces de la maternidad, la familia, el trabajo fuera de casa, el trabajo no remunerado en casa. Entonces, bueno, pues esa grande razón soy yo. Usted es el vivo ejemplo, yo creo, de lo que viven las mujeres. y cómo tienen que enfrentar una serie de variantes mucho más complejas. Incluso a veces hay que irnos a salir adelante. Y cómo podemos salir adelante. Así es. A ver, cuéntanos un poquito, ¿cuáles son las características distintivas que encuentras en tu alcaldía de Tlalpan? ¿Qué te encontraste en la campaña? ¿Qué te encontraste? Bueno, mira, Tlalpan es la demarcación más grande de todas las ciudades. En el territorio. Primero en la extensión territorial. Pero además Tlalpan es única. Podemos decir que se parece un poco a Guajimalpa, pero Guajimalpa es más pequeño. O un poco a Magdalena en cuanto a sus condiciones. Tlalpan tiene una zona urbana y una zona rural. Tenemos nueve pueblos originarios en Tlalpan, pero además en la zona rural todavía se cultiva, todavía hay animales, ganadería, todavía tenemos eso. Precisamente el fin de semana, el sábado, se inauguró un nuevo centro en uno de los pueblos, en La Cañada. Bueno, se reaperturó porque ahí hay trucha, pesca de trucha. Entonces, ahí estamos trabajando con esto. Pero en este tenor, pues los problemas son muy diversos. ¿Qué problemática hay en toda la alcaldía? ¿Qué es común? El desabasto de agua o la falta de mantenimiento a la red hidráulica, porque hay zonas en donde no tenemos, donde no hay red hidráulica, hay zonas en donde hay red hidráulica, pero que no tienen agua porque no se les ha dado mantenimiento. Entonces tenemos fugas de agua y hay otras zonas en donde casi nunca les falta el agua, aproximadamente, pero les llega a faltar un día y entonces es un gran problema. La falta de agua, la inseguridad, esa es la principal problemática de lo que nos hacía en la campaña y que nos sigue reputando. Otro de los grandes temas es la falta de agua. Digamos que los servicios urbados, ¿a qué me refiero con esto? Minarias, mejorar banquetas, el bacheo. El bacheo es la tercera petición en la alcaldía. Tener mejores calles por donde circular y banquetas que también nos permitan andar por las banquetas y no tener que bajarnos al arroyo vial. Esa es una gran demanda. Esas son las tres demandas prioritarias o primordiales que tiene la ciudadanía, aunque hay muchas otras. El tema del empleo, la falta de empleo, pues también. Sin embargo, varias de ellas, si no es que casi todas, requieren una coordinación con el gobierno de la zona. Y déjame preguntarte, ¿cuál es tu propuesta de gobierno? O sea, una vez que identificas esta problemática, ¿cuál es una propuesta de gobierno a tres años? Y hacerte la pregunta, ¿tres años se puede? Bueno, nosotros estamos privilegiando los servicios urbanos y obras. Reitero, este tema de, yo creo que las personas, lo estamos privilegiando con respecto a los programas sociales. Anteriormente, por lo menos en la pasada administración, que es nuestro parámetro de referencia inmediato, se focalizaban los recursos en apoyos económicos. Violencia hacia las mujeres, el programa para combatir la violencia de género, entregar dinero. Para combatir la desnutrición, entregar dinero. Para todo, la receta era entregar dinero. Nosotros estamos priorizando que lo que la ciudadanía, si bien requiere también apoyos económicos, lo que principalmente nos demanda no es eso. O sea, en nuestro centro de atención a la ciudadanía, tenemos una solicitud de una despensa de enero a diciembre, por ejemplo. Entonces, lo que nos piden y en lo que nos vamos a enfocar el próximo año, y así está construido este nuevo presupuesto para el 2022, es atender y atajar las obras y los servicios urbanos. En tres años, ¿se puede? No. No es suficiente el tiempo. Pero creo que con la aplicación eficiente de los recursos podemos avanzar mucho. Es complejo, ¿no? Y finalmente, ¿cómo hacerle, no? O sea, alentar a la ciudadanía a participar políticamente este acero y mi siguiente pregunta. ¿Cómo hacerle para que la ciudadanía se vincule a lo político, confíe, crea y acompañe en los proyectos de una alcaldía? Yo creo que viste como en esta pregunta, es de verdad sumamente importante en el tema de la credibilidad. La ciudadanía, por lo menos es lo que yo percibo, no es que crea en este gobierno o en otros. Creo que más bien la ciudadanía está como decepcionada de todo lo que se les ha fallado. Lo que nosotros tenemos que hacer pues es instar, insistir, persuadir para que participen, que exijan. No tienen nada de malo. A veces, algunas personas, por ejemplo, me escriben en Twitter y piensan que me incomodan porque así hasta escriben, Dicen, hasta que no le incomodamos, nos atiende. No, de ninguna forma me incomoda es porque lo que buscamos nosotros es precisamente que la ciudadanía exija que sí pedimos que sea en un marco de respeto. Nada más que sea en un marco de respeto porque hay tanto enojo, hay tanto encono entre la sociedad que nosotros debemos ser un factor para la solución del conflicto y no para la división que ya existe. Entonces, de por sí empiezan, si, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo bien sencillo. reencarpetamos en Coapa, en una de las colonias de Coapa, porque Coapa es gigante, pero bueno, reencarpetamos ahí porque tenía más de 30 años que no se reencarpetaba esa colonia. Esa y otras que están alerañas, pero el presupuesto no alcanza, entonces dijimos, bueno, vamos empezando por zonas y lo mismo que reencarpetamos en Coapa, reencarpetamos en la zona media de Tlalpan y estamos por empezar en los pueblos también. en algunos de los pueblos. El recurso lo estamos distribuyendo para que alcance, digamos, en las tres zonas. Pero hay quienes me escriben, solamente a los que le hablan bonito. no, pero hay que participar y si nos dicen que a veces quisiéramos tener la solución inmediata en nuestras manos para resolver todos los problemas o una varita, pero el deterioro que existe de nuestras calles, de nuestras tuberías es añeco y no te hablo de tres años. entonces estamos haciendo lo posible, ¿no? Como se dice hasta el principio, lo imposible no es obligado, pero estamos haciendo lo posible y lo principal es que la aplicación de los recursos es con mucha responsabilidad. Yo creo que tenemos un área de participación ciudadana, pero bueno, ahora de que entramos en la administración ha estado muy enfocada en el presupuesto participativo, en entregarlo, fíjate, el presupuesto participativo que es, debiera ser un incentivo para que la ciudadanía participe, como lo dice su nombre, en buscar soluciones para su colonia, en la mayor parte de las ocasiones o la mayoría de las ocasiones es utilizado para beneficiar a unos cuantos de la colonia, por ejemplo, ¿con qué? Con la entrega de tinacos, ¿a quién vas a poder entregar tinacos para toda una colonia? No, solo te alcanza para algunos, pero hay ejemplos, por ejemplo, perdón la redundancia, Fuentes Brotantes, la unidad Fuentes Brotantes, ellos aplicaron su presupuesto participativo para reparar, darle mantenimiento y reparación de la red hidráulica de esa unidad que es para toda la colectividad de 2020 y en 2021 incluso promovieron un juicio porque con esta modificación a la ley y hay que ponerle continuidad al participativo se nota que el que gana es el mismo proyecto de 2020 o sea la red hidráulica pero para el 2021 el Instituto Electoral determinó que quien ganó fue calentadores solares y ellos dicen no porque somos una unidad habitacional y eso solamente va a beneficiar a unos cuantos van al tribunal y el tribunal les da la razón y el tribunal dice se debe aplicar el recurso para el que tuvo más votos que fue red hidráulica entonces si hay vecinos que son ejemplares de que es importante la participación ciudadana y la exigencia en las autoridades nosotros como autoridad de ninguna forma podemos hacer lo que se nos pegue la gana sin tener un control y un poco de un ciudadano es muy importante que se participe de ella ¿y cómo se me permite este espacio para hacer esta pregunta cómo hacer cruzar la expectativa del ciudadano contra la realidad? porque el supuesto es finito ojalá hubiera un puesto es finito ¿cómo hacer que la ciudad entienda que no todo se puede? que hay momentos para que no se puede hacerle ¿cuál es? porque desde la calle desde el escritorio ahora los alcaldes están mucho en la calle ya no son de cuatro paredes ¿no? ¿cómo se entienden? ¿esto? hay mucho que comunicar la desinformación regularmente pesa más tú tú lo sabes regularmente esto que que se le denomina fake news que decimos ni siquiera debería ser nidos porque es falso las notas falsas no se deberían de decir que son noticias se difunden de una manera impresionante y eso nos genera nos ha generado conflictos nos ha generado problemas por eso es muy importante mantener la comunicación pero además no creer que vamos a descubrir el hilo negro hay otros lugares en donde están haciendo esto nosotros estuvimos recientemente se realizó en Orizaba un encuentro entre distintos alcaldes y alcaldeses de otras ciudades de Iberoamérica y entonces ahí están compartiendo sus experiencias una cosa que tú comentas ahorita es que estamos yendo a la calle nosotros por ejemplo en Tlalpan vamos con alcaldía móvil cada semana vamos a las calles y recorremos una colonia e intervenimos esa colonia bueno de otro país el presidente de ese país dice bueno de esta ciudad perdón no recuerdo ahorita fue en Lima en Lima en uno de los distritos de Lima dice el alcalde yo estoy recorriendo semanalmente las colonias ellos primero se reúnen como con lo que aquí son los copacos les preguntan las problemáticas y luego van y atienden le digo estamos haciendo exactamente lo mismo sí me dice pues es que no hay como el hilo negro pero es muy importante que nos ayuden a no a informar de manera correcta a no difundir notas falsas y esto es casi un pedir imposible porque los que tienen otras políticas o otras expectativas políticas como una de ellas es recuperar la alcaldía para el gobierno que la perdió pues lógico que empiezan a desinformar con temas de que oigan vinieron y en lugar de arreglar el tubo lo dejaron mal y eso es político entonces despolitizando los temas teniendo una coordinación eficiente y una comunicación yo creo que esa es una fórmula que nos puede permitir que lleguemos a buen punto déjame preguntarte cómo cómo hacer ante esta nueva realidad de poseer plural lo que sucedió después de las elecciones cómo generar la coordinación con el gobierno de la ciudad con el congreso con los otros alcaldes con sus vecinos alcaldes qué hacer para una generar la coordinación por el beneficio de los que yo creo que hay temas que en los que podemos avanzar por ejemplo en el caso del agua nosotros para finales de octubre hicimos a principios de noviembre hicimos un llamado a la jefa de gobierno y al congreso de la ciudad porque ya no teníamos recursos para contratar más agua el suministro de agua por picas hicimos este llamado y nos fue negado la solicitud sin embargo continuamos con pláticas con el sistema de aguas y finalmente la jefa de gobierno accede a que tengamos esta coordinación y a dar una solución y el sistema de aguas nos está abasteciendo el acuerdo fue que nos va a abastecer hasta concluir hasta concluir el año entonces lo de tres meses todo el rezago que teníamos octubre noviembre y diciembre eso no lo va a abastecer SACMEX sin que la alcaldía lo pague esa es una forma de coordinarnos la comunicación es necesaria en el caso de seguridad igual es uno de los temas donde nosotros estamos trabajando en coordinación con el gobierno de la ciudad nuestras facultades son muy limitadas y yo creo que teniendo también como muy claridad de lo que nos toca cada quien y de lo que podemos pedir creo que es una forma disposición y voluntad creo que serían las otras dos si dejamos de lado nuestras nuestros partidos o nuestras preferencias partidistas o nuestra militancia creo que podemos llegar muy lejos en mi caso te puedo decir que yo para empezar aquí tenemos un gobierno de coalición de nuestros funcionarios varios son de distintos partidos y nos quitamos la camiseta del partido eso es muy importante que cuando llegamos a la oficina y hasta que nos retiramos y en todo nuestro horario laboral no podemos ver temas de partido ni voltear a ver a quien ayudamos a quien no si si trabajamos de esa forma yo creo que podemos avanzar mucho yo creo que no hay tampoco mucho que descubrir o que estar tratando de dilucidar si trabajamos de forma institucional vamos a tener una muy buena coordinación y que además yo creo que la ciudadanía lo agradecerá porque finalmente todos somos ciudadanos y todos tenemos necesidades ya lo ha dicho la ciudadanía en muchos estudios no nos importa por lo que queremos ser mejores gobiernos sí y hay además en las preguntas que dice saurica de cómo participa la ciudadanía la elección del 2021 es un claro ejemplo de que el voto por ejemplo es fundamental en la participación en el caso de Tlalpan y ocho alcaldías más siete Benito Juárez Benito Juárez son los primeros para enfrentar o para el Congreso de las alcaldías en el que tenemos la urna la gente dijo no estoy de acuerdo con lo que Irene está haciendo no estoy de acuerdo con lo que hizo quien estaba por ese partido primero nos dan un voto de confianza pero no es un chique en blanco eso es también la creo que la forma más tangible de darse cuenta de que participar importa y valga aunque el voto es fundamental y entonces por eso es que más allá de los colores es más allá de los colores más allá de los partidos y nuestras referencias es para los ciudadanos sí Alfa déjeme preguntarte ¿qué opinas de la radio? no puedo dejar de preguntarte es nuestro medio de lo que somos claro es un canal de comunicación indispensable todos los días creo que quienes nos transportamos a través de algún vehículo vamos escuchando en el radio que si las noticias o los programas ¿sabes? que he encontrado muy interesante que puede ser que que sea un tema más de investigación social este tipo de programas en donde dan donde las personas hablan que tienen problemas por ejemplo en casa como apoyo psicológico o cosas así o que te dicen me voy a divorciar o me peleé con mi pareja o está pasando esto la radio es un medio de comunicación que creo que nunca va a pasar de moda que creo que se ha venido también actualizando conforme pasan también las tecnologías ¿no? y que creo que va a permanecer en nuestras vidas pues eternamente de hecho creo que creo que tiene esta mística también de que en muchas ocasiones no conocemos quién está detrás del micrófono ¿no? y que en algunas ocasiones pues quién no se ha enamorado hasta de un locutor ¿no? pensando que que es la no sé de tu ideal ¿no? lo construyes ¿no? a través de una voz construyes tantas cosas y bueno pues nos permite llegar a muchas muchas personas que por ejemplo a través de tus canales de comunicación no serían posibles ¿no? entonces es indispensable gracias Alfa finalmente algo que le quieras decir a los habitantes de Tlalpan aquí está la cámara adelante pues que este es un gobierno que trabaja insisto para todos para todas que tengan esta confianza de acercarse para compartir cuál es la problemática que hay en cada colonia o en cada rincón de Tlalpan vamos a atenderlo lo antes posible y si no es competencia de la alcaldía vamos a canalizarlo a donde sí sea pero que estamos trabajando con fuerza y pasión para que Tlalpan resurreja muchas gracias Alfa gracias por tu tiempo a nombre de la asociación de Radio del Valle de México muy agradecidos conmigo y aquí seguiremos no al contrario muchas gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video.